La escritora Valeria Luiselli es la primera mexicana en integrar la Biblioteca del Futuro, un proyecto que invita cada año a un escritor que done una obra inédita que se almacenará hasta el año 2114. La obra de Luiselli quedará señada inédita y sin leer durante un periodo de 91 años en una sala especialmente diseñada de la Biblioteca Pública de Schmeinberg en Oslo. Luiselli, autora de Papeles Falsos y La Historia de Mis Dientes, fue invitada a participar porque el trabajo de Luiselli es un grito a la compasión y a la empatía, dijo Katie Perteson, quien fundó la Biblioteca. La Biblioteca del Futuro surgió en 2014 y es un proyecto del artista Katie Perteson, quien cada año invita a un escritor a participar. Hasta ahora, Margaret Atwood, David Mechel, Sion, Elif Chakam, Hank Kahn, Carover, Oshambo, Tissi Dembar y Judith Schallen forman parte de esta biblioteca. En 2114 las contribuciones de los escritores se publicarán en una antología. Los libros se imprimirán con árboles que se plantan actualmente en el bosque de Future Library. La ciudad de Oslo ha firmado un contrato por 100 años con el Future Library, en el que promete que el bosque permanecerá en manos del proyecto durante los próximos 100 años, protegido y libre. La sala silenciosa también se compromete a albergar los manuscritos año tras año. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Gracias! ¡Gracias!